Atención señora, ha llegado la cosa a Logroño. El centro organizado de sonido ambulante, su estudio de grabación sobre ruedas, se convertirá en una máquina del tiempo dentro del festival Cuéntalo. Músicos y músicas de Logroño, acérquense a alterar el tiempo a la cosa. ¿Entonces es verdad que habéis encontrado un muerto? Hace dos años y dos meses, debía haber dejado estar la ciudad. Comió algo en el bar de los pelones, que estaba igual que siempre. El tiempo, que hasta entonces había permanecido. Es cierto que para las imágenes, tampoco hay próxima vez. Inundó su pensamiento cual un torrente. Los momentos de antes y después se dan en el cambio. Pero el tiempo se da tanto que estos momentos se pueden contar. El tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. El tiempo no es sino la corriente en la que estoy pescando. ¿Qué hacemos en el tiempo de los sueños? ¡Auto control! ¡Auto control! Mi ropa son girones de tiempo. ¡Auto control! Rampa antojo de manillas desechas. ¡Auto control! Puerto estaré más completo. ¡Auto control! Ni Dios, ni patria, ni tiempo. ¡Auto control! ¡Ya no quiero más! ¡Auto control! Ya no quiero más! ¡Auto control! Ya no quiero más Autocontrol Ya no quiero más Nos negamos, nos escondemos Salimos corriendo, el tiempo nos transforma Todas las horas llenas de deseos Ya no quiero más Ya no quiero más Ha sido muy guay y que eso no se ve todos los días ¡Otra vez! ¡Otra vez!